Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy vamos a ver qué le pasa a tu cuerpo si dejas de comer. En el vídeo de hoy vamos a ver qué le pasa a tu cuerpo si no comes y pensaréis respuesta fácil y rápida que te mueres bueno pues sí pero no tan rápido porque a nuestro cuerpo no le gusta que nos vayamos a morir y tiene muchísimas estrategias para conseguir mantenernos con vida por lo tanto si dejamos de comer con la intención de morirnos es decir lo que se conoce como una huelga de hambre le damos mucho trabajo a nuestro cuerpo para realmente morirnos es decir el periodo de tiempo desde que decidimos dejar de comer hasta que nos morimos puede ser de un mes o incluso dos o incluso más tiempo todo depende de nuestras reservas es decir una persona muy delgada tendrá menos reservas que una persona que tiene sobrepeso no ahí podríamos decir que tienen una ventaja pero realmente nosotros cuando hablamos de dejar de comer no estamos hablando de una huelga de hambre es decir vamos a ver qué le pasa realmente a nuestro cuerpo cuando dejamos de comer esporádicamente cuando hacemos un ayuno cuando hacemos un ayuno prolongado que evidentemente no es una huelga de hambre yo no me voy a pasar en ayuno dos meses sin comer sino que igual 24 48 72 horas tres días eso ya suena bastante prolongado verdad bueno pues vamos a ir viendo qué le pasa a nuestro cuerpo cuando dejamos de comer voluntariamente por supuesto en este caso vamos a empezar con pocas horas me salto una comida me salto la cena o me salto el desayuno sin orden es decir hoy me lo salto mañana no y un día sí y uno no y hoy como he comido mucho pues mejor no ceno y mañana como ayer comí demasiado pues voy a comer muy poquito bueno con una comida igual paso todo el día esto tiene un efecto en nuestro cuerpo bueno vamos a decir que tiene dos uno a nivel fisiológico y otro que también es fisiológico pero es de regulación hormonal vamos a separar un poquito lo que pasa en nuestro cuerpo bueno en este caso cuando me salto comidas de vez en cuando lo primero que se altera es mi mis señales la detección de mis propias señales las señales de mi cuerpo las que me dicen que tengo hambre para comer y en este caso esa desregulación puede aparecer muy fácilmente mi cerebro está acostumbrado o le gusta que yo mantenga ciertas rutinas que sea rutinario en los horarios de las comidas en la frecuencia y en la cantidad si yo normalmente mi comida principal más abundante es la del mediodía y de repente un día la hago por la noche me va a sentar muy pesada porque no estoy acostumbrada en parte también es un vamos a decir un mecanismo de regulación hormonal es decir si yo me salto comidas al tuntún mira a mi cuerpo no le gusta y me va a forzar a comer incluso sin tener hambre es decir voy a tener sensación de que no he comido suficiente más ganas de picotear y mi cuerpo en esas señales de supervivencia me va a tratar de mantener comiendo con mayor frecuencia y ese no es el problema porque lo que me va a apetecer es dulce y ese sí puede ser un verdadero problema para que yo me pase comiendo en cantidades que no son las que me corresponden y además en tipo de alimentos que no me resultan beneficiosos porque favorecen con ese exceso el aumento de peso ese sería el primer efecto cuando me salto comidas así un poco sin orden ni concierto vamos a ordenar ese mes alto comidas va a ser un ayuno un ayuno intermitente 16-8 por ejemplo que es el más frecuente ya estoy dejando de comer unas cuantas horas seguidas que ocurre que a partir bueno los estudios nos dicen que a partir de las 6 horas yo diría que 10 bueno yo y otros especialistas también lo dicen evidentemente antes de las 10 horas es difícil que notemos ningún efecto a partir de las 10 horas empezamos a consumir nuestros depósitos de glucógeno a partir de 12 horas podríamos decir que esos depósitos de glucógeno que es la forma que mi cuerpo tiene de almacenar glucosa para obtener para utilizarla rápidamente bueno pues desaparecen y entonces tenemos que buscar otros recursos es decir mi cuerpo está detectando que yo no como que además ya no tengo esos depósitos de reserva de glucosa que son rápidos de utilizar y va a buscar otras estrategias que le permitan dependiendo de cada uno bien obtener glucosa directamente o bien cambiar de combustible y utilizar los cuerpos cetónicos en lugar de la glucosa y esto porque digo que depende de cada persona porque depende de la flexibilidad metabólica que tengamos cada uno de nosotros si nosotros estamos acostumbrados es decir ya tenemos cierta rutina de ayuno mi cuerpo va a utilizar sin dificultad las grasas es decir mis depósitos de reserva de grasa transformamos en cuerpos cetónicos y eso se utiliza como combustible en todas las células de nuestro cuerpo si no tengo ese entrenamiento es decir hoy hago ayuno intermitente mañana no pasado tampoco otro día sí otro no que ocurre que mi cuerpo puede obtener glucosa bastante fácilmente de la masa muscular de las proteínas y por lo tanto un efecto que suele aparecer con mucha frecuencia cuando queremos perder peso es que se pierde masa muscular a veces tan rápido como la grasa corporal cuando yo no ingiero suficiente alimento como digo insisto mi cuerpo va a utilizar mis reservas pasamos a ayunos más prolongados 24 48 72 horas en estos casos hay que tener un poquito de cuidado porque además de buscar esos recursos de combustible para las células es decir cuerpos cetónicos glucosa masa grasa depósitos de grasa masa muscular que serían lo que estarían implicados a mi cuerpo tiene que mantener también funcionando las funciones vitales latido el corazón la respiración la contracción muscular básicamente y necesita otros nutrientes que no son solo glucosa entre ellos por ejemplo el calcio el calcio es un mineral que necesitamos para que la contracción muscular involuntaria y la voluntaria también por supuesto pero podemos estar en el reposo bueno pues la involuntaria no para nunca ese es el latido del corazón como os digo esa respiración y otras funciones que ocurren en nuestro cuerpo pero creo que esto es muy visual y qué ocurre que ese calcio tenemos muy buenos depósitos en nuestro cuerpo bastante extensos los huesos cuando dejamos de comer y no reponemos suficientemente al romper ese ayuno los depósitos de calcio es decir la densidad ósea disminuye la velocidad bastante importante y eso es algo que es fundamental tener en cuenta cuando dejamos de comer por periodos controlados de tiempo más o menos largo es que la comida posterior es decir lo que ingerimos en los periodos de ingesta de alimentos debe cubrir satisfactoriamente todos los requerimientos de nuestro cuerpo porque si no va a haber fallos errores en mi cuerpo va a tender a coger aquello que necesita de donde lo almaceno sin reposición es como si al coche no le echamos gasolina y no le echamos más que un poquito de reserva y cuando lleno sólo lleno la reserva que ocurre que en esa reserva de ese depósito del coche se acumulan los pozos de la gasolina o la suciedad de las porquerías que pueda haber porque pues por decantación porque se quedan ahí en el fondo y si yo tiro siempre de ese depósito de reserva mi gasolina va sucia y esa suciedad llega al carburador y el motor se me estropea pues algo parecido es lo que le pasa a nuestro cuerpo si después de ayunar y vaciar el depósito no lo llenamos suficientemente así que cuando dejamos de comer mi cuerpo no se para porque tienen mecanismos de defensa durante un periodo muy extenso de tiempo pero si no queremos que se produzcan problemas tenemos que reponer a tiempo esos nutrientes que necesita mi cuerpo para seguir funcionando adecuadamente así que cuando oigáis si dejas de comer es muy peligroso para tu cuerpo pues vamos a relativizar un poco qué es lo primero dejar de comer y segundo qué hago cuando dejo de dejar de comer es decir cuando empiezo a comer otra vez en ese caso evidentemente si todo está controlado todo está ordenado no tengo por qué tener problemas a partir de las 72 horas de ayuno se empiezan a producir mayores compensaciones en mi cuerpo y es mucho más difícil controlar esa reposición por eso generalmente cuando se hablan de los ayunos intermitentes o ayunos prolongados es difícil que encontremos algún tipo de ayuno o algún protocolo que supere esas 72 horas esos tres días de ayuno de hecho a veces ni siquiera se recomiendan hacer esos ayunos prolongados de manera continua es decir si yo quiero ayunar de manera prolongada lo puedo hacer en días alternos o dos días si uno no es decir con otros protocolos y en ese caso sí que deberíamos hacerlo con ayuda profesional y teniendo en cuenta que lo que nos dura el no comer no es lo que nos dura el no beber y ahí en un periodo de tiempo muy breve podemos tener serios problemas con la deshidratación por eso las personas que hacen ayunos prolongados mantienen la ingesta de líquidos de manera bastante abundante tratando de no aportar bueno pues otras calorías otros nutrientes que pudieran romper el ayuno pero el aporte de líquido es importantísimo no olvidarse de él a diario aquí sí que no podemos decir hoy me paso todo el día sin beber así que espero que este vídeo os haya gustado por supuesto que le deis al like no dejéis de suscribiros al canal sabéis que podéis seguirme también en facebook en pinterest en instagram o en twitter y espero seguir viendo a todos en los próximos vídeos